Y todo para qué, y todo para qué, para qué, por favor, para qué. Atención señoritas, nos acaban de informar que Intocable está más soltero que nunca. ¿Quién dijo yo? Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Capitán, por el bando de los rudos, el original, Alan Stone. Capitán del bando técnico, el consentido de las señoritas. Apóyenlo señoritas, la que no grite no es señorita. ¡Intocable! Les presentamos a los referis, la máxima autoridad de los cuadriláteros, a más de cuatro décadas de trayectoria, el Tejano. Y el único referi, que ha estado en una estación espacial, el mejor, mi compadre amigo casi hermano, Raúl Copete Salazar. Es esta lucha estrella y hay problemas ya, porque llegaron Ator, Antifaz. ¿Qué tienen que hacer ellos en esta lucha? No sé, pero llegaron golpeando directamente a Estrella Dorada. Le están dando su bienvenida. Bienvenida. Oye, sí, llegaron con Estrella Dorada directo, nada más agredirlo y salieron. Y salieron, y salieron ya. Alan Stone está en estos momentos enfrentándose a Intocable. Vemos a Intocable, este que es la nueva figura de las telenovelas. Y aquí el rey del Martinete, Abismo Negro, haciendo lo propio con... Estrella Dorada. Estrella. ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Qué te preocupa? Que le rompieron los globos a Estrella. No me digas. Eso le pasó también. Pero, ¿sabes qué le dijo Estrella cuando le rompieron los globos a este Abismo Negro? ¿Qué le dijo? No, no sé qué le dijo, por eso te estoy preguntando. Ah, bueno, entonces averigüémoslo. Y ahí estamos viendo cómo Alan Stone trae a Intocable en la primera cuerda. ¡Uy! Este castigo es importante. Y este es Pedro el Malo en contra del Zorro. Ahí, tundiendo los golpes en la primera fila de la Arena Coliseo de Monterrey. Y lo sigue castigando mientras Abismo Negro trae a este que es el niño chiflado de la Coliseo. ¡Es Estrella Dorada! ¡Vamos, Abismo! ¡Vamos! Espérate. ¡Túmpelo! ¿El niño chiflado de la Arena Coliseo? Sí. ¿Qué no era el pato Zambrano? No, 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 por favor. De niño no tiene nada tampoco. El pato, digo, ya está. Y mira cómo le reclaman. ¡Oh, enfermera! ¿Cómo le reclaman al pirata cuando tienen al zorro? Se me hace que le voy a ir a pegar al zorro, digo, para que se me pongan enfrente así, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, otra vez, otra vez. ¿Se puede de nueva cuenta ver lo que le están haciendo al zorro? Mientras Abismo Negro ahí sigue castigando a Estrella Dorada. Mira. ¡Oh, la enfermera! Y ahí están, ahí están. Apoyando al zorro, diciéndole, ¡Zorro, zorro! ¡Pinientos, que me ahorro! Y mientras tanto, Alan Stone está peleando. ¡Épale! Ahora sí lo están castigando como niño. A Intocable, a calzón quitado. Y enseñó la quincena a este hombre. A Intocable, mientras abajo estamos viendo cómo al zorro lo siguen golpeando. ¡Unos saludos! ¿Quieres que mande unos saludos? Sí, ¿cómo no? Sí, mira, dice Puma Yoa, un CD, Alejo, un... ¡Ah, no, perdón! Es la lista de pedidos de aquí del DJ, perdón. Oye, por cierto, un saludo. Quiero mandar una felicitación, feliz cumpleaños al pequeño Brian, que cumple hoy nueve años de parte de la familia Estrella Castillo. Y para Freddy y su señora, que son amigos de aquí del Snack de Arena Coliseo, un gran saludo para ellos. Y Beto DJ ya le regaló un CD. Sí. Las de la Coliseo. Original. Dos. Oye, el que sí vi en problemas es a este Intocable gran compañero mío que lo traen con la tanga de afuera. ¿Compañero tuyo? Sí, vamos al mismo gimnasio. ¿A poco? Pero tú nada más vas a tomarte el agüita del fondo. Yo nada más voy a meterme al vapor para ver cómo se va. Uy, qué clase, qué bonita. Qué cosa tan hermosa. Cómo diría Gerardo Chapa, que manden otra, que manden otra. Mientras ahí al pirata, no, ¿quién es? Es Intocable que todavía está enseñando las poporras y muchas fotografías. Hay muchos flashes mientras están ahí discutiendo si fue faul o no fue faul. No fue faul. Así es que el pirata Morgan sigue castigando al zorro. Ya lo tienen, cuéntale, uno, dos, tres, oye. Ya, ¿qué pasó? Pupete, te tardaste una eternidad en contar. Contó rapidísimo. Ese movimiento de mano fue como un muchacho de... Sí, sí. ...dieciséis años. Oye. Fue movimiento de puberto. Bueno, mientras tanto, aquí estamos como Alan Stone, trae a Intocable. A Intocable. Y ahora ahí lo preparan. ¿Quién sube? ¡Abismo! ¡Vámonos! Sobre estrella dorada. Ahí está. Se acabó. Se acabó. Se finí. Ya ganó. Vencedores de esta primera caída. ¡Lorudo! Alan Stone. ¡Abismo Negro! ¡Y el mejor luchador del mundo! ¡Pirata Borja! ¡Pirata Borja! La lucha por la imagen. Bueno, la imagen, el orgullo y muchas cosas más están de por medio en el combate entre los jóvenes de Stone y el Intocable. Pero estamos viendo en el cuadrilátero la reacción del zorro. Estaba reaccionando el zorro. Y ven nada más. ¡Derechazo tras derechazo! ¡Toma! 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 ¡Taca! ¡Fal! Mira, la verdad aquí el público está muy dividido. Hay gente para todos y todos, pues es que todos son ídolos. Aunque sean rudos, también lo siguen. Pero tú que te estás metiendo en las cosas que no debes, hombre. No, mira, yo ya estoy harto. No, no importa lo que sea. ¡Silencio! ¡Papirri no quedó bien de la cabeza! Este... ¡Otra vez! ¡Adelante, Papirri! Vamos a ver cómo es. Este pirata le está pegando a todos con el palo. ¡Es mi señor! Y llegó el mariachi para alegrar esta lucha. Mientras que el zorro acaba de reaccionar. Y ahí, Abismo Negro le está dando de cintarazos a Estrella Dorada en frente de su porra. ¿Las estrelladas? A la porra lo deberían de mandar, de veras. ¡Avismo! 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 ¡Oye! ¡Estrella! ¡Estrella! Oye, a todo mundo están apoyando en esta noche. Un saludo al Club de las Estrelladas que andan por ahí con camisetas nuevas. Y andan contentísimas de saber que regresó el menor de los Gurrola aquí a la Coliseo. Y como dicen ellas, el mejor. El mejor de los Gurrola. Bueno, mientras tanto, ¿quién es el que reacciona? ¡El zorro! Y mientras tanto, nos mareamos un rato mientras le están pegando con todo a este señor. Bueno, me estaban... Bueno, mira, aquí ya hay una serie de conflictos por todos lados. Aquí vemos a Intocable que le da este recetón a Alan Stone ahí en el poste. Y aquí vemos también a esta Estrella Dorada Junior que apenas está reaccionando después de la zapatiza que recibía por parte de Abismo Negro. Y ese es el momento de utilizar todas las 200 cámaras que tenemos el día de hoy. Cámara 200, cámara 199, 198 en este momento. Ahí lo vamos a poner, la 198. Esta es la 157. A ver, la 34, ¿dónde está? Ahí está, la 34. A ver, la número 1, la que manda toda la imagen. ¡Vámonos! La número 1 es la que le están aplicando a Alan Stone. Y al que traen del poco pelo, esa es el Pirata Borga. La cámara número 57. La cámara número 35. La cámara número... La cámara, la 120. Por eso, están hablando de cámaras o de ruta de camiones. Vámonos con la lucha mejor. ¡La lucha, la lucha! Y aquí estamos viendo cómo Estrella Dorada trae Abismo Negro. ¡Eh, eh, eh! ¡Le está quitando la máscara! ¡Se le vio todo! Y la verdad es que la tapa de Abismo Negro, él solo se la quitó. Él solo se la quitó. Hay que reconocerlo, Javier. Él solo se la jaló. No, 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 no. Ahí está llegando Pirata Borga para decirle... Ah, bueno, iba a estrellar al zorro. Y dije, este también ya va en contra de Abismo Negro. Y le está diciendo, le está diciendo precisamente Pirata a este, que es el Abismo Negro que se vaya hacia la esquina. Mira, aquí hay ya muchos problemas y cosas que no entiendo. O sea, como quien dice, me confundí yo. Yo ya estoy confundido. ¿Qué pasó? Que yo me confundí. Ah, ok. La verdad yo no sé ni qué... Entró Ator y Antifaz. ¿A qué diantres entraron Ator y Antifaz? Aparte, Ator tiene problemas con Pirata Morgan. ¿Y con Víctor? ¿Por qué no vino? También. Oye, ¿y Ator? ¿Cómo se es que andan en el drago? Oye, mira, ya están agarrando a Roberto Figueroa. Espérame, ey, ey. Ey, ten cuidado. Luego ya nos vamos a tener chiquito en RG. Oye, aquí... Hablando de chiquitos, saludos a Patricio, mi hijo, que hoy me acompaña. Saluda a la gente. Ahí está el saludo. Así saluda a él, así le gusta saludar. En silencio, con señas, no lo vieron, pero les hizo una seña muy bonita. Oye, Pato no habla, pero cómo habla el papá y no se cae. Ahí con el papá, no, pero... Tú crees que haya quedado bien, de verdad. La verdad no sé, fíjate que lo veo medio extraño. Ahí está. Mira, te voy a enseñar al Pato. Este sí es Pato. ¡Salúdale, salúdale! Saluda, Pato. Este es Pato. Y el papá se hace Pato, nada más. Y el papá se hace Pato. Así es. Lo que tiene que hacer uno para ganar el pan de cada día. De niñero y trabajando. Pero aquí estamos, mientras tanto vemos a Alan Stone cómo baila. Así es a veces, mi querido Papirri. Uno tiene que hacer estas cosas para ganar el salmón diario de cada día. ¿Salmón? Bueno. El que se está ganando en grito de las chicas es ese intocable que baila, cruza las piernas, mueve las piernas, mueve las manos y le tiemblan las... Sí, sí, le están temblando las ideas también. Aquí vemos cómo brinca a ese Alan Stone intocable y le está dejando, pero realmente en ridículo ante toda la afición de Monterrey. Intocable se ve que ha mejorado mucho después de esa intervención que tuvo y saber que pues la rehabilitación iba a durar un tiempo, Javier. Sí, la verdad, incluso se comentaba que ya no podría volver a luchar y la verdad que es un milagro verlo aquí arriba del cuadrilátero. Y ahora bailaba Alan Stone, pero tenía a intocable ahí en el juego de cuerdas. Mira nada más, qué bonita entrada acaba de hacer el intocable. Y ahora se lo lleva hacia las cuerdas. ¡No! ¡Uy, uy, uy! Estoy en la mera nuca y bien intocable parecía que iba a volar y únicamente el baile. ¡Ay, sí! Y mira, mira, mira. Baile intocable y entra Abismo Negro. Intocable le dice a esta estrella de la... ¡Denle su bienvenida! ¡Abismo! 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 La gente apoya más al abismo. Mira, aquí el público está realmente enfurecido, hasta con Javier Sánchez, hombre, porque está metiéndose a la lucha a apoyar a los que no son ídolos. Estrella Dorada sí lo están siguiendo ahí. No, 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 espérame. Ídolo, ídolo, abismo negro, Charly. ¡Por mucho! Y aquí lo está llevando Abismo hacia la esquina. Ya todo quedó. ¡Épale! ¡Estrella! 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 ¡Ya ves! ¡Ya cállate! ¡Ah, hombre, por favor! ¡Ya cállate otra vez! ¡Vamos a empezar! No quiero discutir, no quiero discutir. ¡Ay! ¡Se salió en mantequilla! ¡Y aquí va! ¡Estrella Dorada Junior se preparaba para volar! ¡Hizo temblar hasta Javier Sánchez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Por favor, hombre! ¡Entra el mejor luchador del mundo, pira esa morga! ¡Pero no quiere nada con el zorro! ¡Pero no le dijo take it easy, take it easy! No, 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 le tiene miedo, de veras. La gente aquí le grita. Pirata, pirata, pirata. Ese es el capullo, el DJ. Sí, el DJ está con los... Mañana y junta en el sindicato. Sí, ¿verdad? Dice el DJ que mañana y junta en el sindicato. Este es un pirata luchador, no de los que tú te gustas. No, vamos a continuar con más de la lucha. Estamos viendo, no nos vaya a caer el afi aquí, por favor, mi querido papirri. Vamos a ver cómo el zorro, el zorro que domina, que con todo el movimiento tiene ya la lucha en sus manos. En sus manos tenía otra cosa, eso sí tenía. Bueno. Pues yo no vi que estuviera, toma, daca, toma, daca, toma, daca, ponle, daca, toma, dale. ¿Qué te pasa? O sea, al que patearon fue al papirri o a ti? Que se me hace que me afectó. Tú ya estabas afectado antes de que me patearan a mí. Pero mientras tanto el pirata le está dando puro toma al zorro, zorro. ¡500 que me ahorro! Y ahí el pirata que está escuchando el grito del público está recibiendo un golpe por parte del zorro. De nuevo cuenta el raquetazo. Otro más y lo lleva hacia la lona. Me da mucho gusto saber que aquí está el papirri de veras de nueva cuenta. Ya, en serio. Y lo que estábamos haciendo ahorita es parte del show, pero estamos realmente contentos, compadre, que estés aquí de nuevo. Y sabes que me da mucho gusto, papirri, que hayas traído al mariachi de la Coliseo. ¡Sí, señor! Ahí venimos con mariachi. Por cierto, ¿por qué el mariachi nunca cierra la puerta? No sabemos, la verdad. No sabemos. Aquí el que estamos viendo, no sé si cerró la puerta o si realmente tiene otro tipo de problemas. Pero estaba batallando con las piernas el zorro. Después de que lo castigaba cruelmente el pirata Morgan, pero el zorro se repone. Y aquí tiene con toque de espaldas a Alan Stone. Cuentan dos, tres segundos. Acabó. Bueno, al menos no, porque no han vencido a este que es el abismo negro. Y viene ahí, se equivoca Estrella Dorada. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Córrele abismo porque te alcanza! ¡Viene atrás de ti! ¡Ahí me aguas! ¡Volteate! Ya no pasa nada. No pasa nada. Mientras tanto vemos como los aficionados se emocionan, se paran para ver la lucha y aprovechan para sacarse lo que tienen ahí pegado. Pero mira, mira. ¡Venciadores! Esta segunda caída, Estrella Dorada Junior, el zorro e Intocable. Adelante Papirri. Oye, es tremendo vuelo de Intocable sobre Alan Stone desde el cuadrilátero, acabándolo con una silla y ahí lo sigue lastimando. Una silla espectacular que se avienta Intocable sobre Alan Stone y aquí se siguen golpeando con todo. Están en el toma y daca debajo del cuadrilátero. Esto ya es extra, esto no vale, es parte del descanso que tienen los luchadores de los dos minutos famosos donde, bueno, la verdad, no están descansando. Y vamos a ver la repetición de Intocable que fue una silla extraordinaria y mira precisamente cómo toma el impulso y va hacia el Pirata Morgan. No, impresionante de veras. ¡Qué cosa tan hermosa! No, fue algo espectacular. La gente se divierte. Ahí están las estrelladas, la porra Estrella Dorada, felices. A ver si pueden hacer una toma de las estrelladas, cómo se divierten y gozan. Ahí está la toma de todas las estrelladas. A mí lo que me llama la atención es porque están esos enmascarados que una vez se metieron en problema aquí en la arena colisión. ¿No serán los mismos? Pero déjame decirte algo, Papirri. Eso la semana pasada lo vimos que precisamente no eran aficionados. Era Estrella Dorada Jr. quien estaba atrás de una de esas máscaras y vino a poner en su lugar a Ator. Perdón. Cien mil pesos le ganó. Yo estaba en el hospital. Sí, cien mil pesos le ganó, imagínate. Y casi, casi bien el conteo de Estrella te iba a decir, cuéntame ese ganadito. Hay que recordar que los capitanes son abismo negro e intocable. Ahorita que hablas de ganado, un saludo a mi compadre que tiene un rancho, un rancho enorme. Va una calle por el medio. De mano derecha está todo el ganado. De mano izquierda está todo el perdido y al final tiene el empatado. Ay, me perdí. De ver, te extrañábamos, compadre. Papirri, hay que recordar que nadie ocupó tu lugar. Ah, sí, únicamente un pitón. Por cierto, ya devuélvelo. Oye, sí, es el más feliz Javier Sánchez. Y no es el del circo, ¿eh? Ahora con su nueva mascota. Bien, aquí vemos al pirata Morgan que está humillando. Esa es la palabra, humillando al toro. Cuéntale, cuéntale. Ahí lo tiene, en toque de espaldas. Oye, qué rápido. Qué rápido, qué rápido está contando el tejano. Qué rápido. Por favor. Sí, contó como cuatro días. Ahí va. Uno, dos. Reacción el pirata. Ahí sí cuenta rápido. Ya le está reclamando Abismo Negro. Abismo Negro realmente reprochándole a el tejano el por qué estaba contando de esa forma. Qué descontón, ¿eh? Con el puño izquierdo le dio con todo a la quijada de este zorro, ese que es el pirata Morgan. Oye, pero el puño está en el derecho. Ah, en la mano. Ah, perdón. No estoy hablando de este. No estoy hablando de este. ¿Qué pasó? Ahí el pirata Morgan con el cruchazo. Cuéntale, tejano. Cuéntale, tejano. ¡Hombre! Lo que tienes de gordo lo tienes de... Permíteme. Por favor, respeto. No te puedes meter así. Tienes que respetar a la autoridad de los cuadriláteros del tejano. El tejano. Yo lo respeto. Por cierto, el tejano. Te quiero yo. Y tú, ahí somos... Este es el momento musical patrocinado por la revista Fama. Este es Abismo Negro. Y este es una chiquilla. Mira, ellos se han enfrentado en diversas ocasiones y Abismo Negro le gusta calar a Estrella Dorada Jr. Vamos a ver de qué estás hecho, pero este joven Gurrola tiene con qué responderle. Están en el Tomahidaka. Y la verdad, dándose con todo. Abismo Negro le suelta el primer requetazo y se lo regresa de esta forma. Estrella Dorada. Ahora con golpe. Dos, tres. Y Estrella. Estrella. Tiene que sacar fuerzas de flaqueza. Yo sé de qué está hecho Estrella. ¿De qué? De madera. Ay, no, por favor. ¿Por qué de madera? No está perdido. Ese ya lo habíamos dicho. Pero Estrella está hecho un gran luchador. Pues tu gran luchador está ahí en la lona. Cuéntale, copetes. Uno, dos. Uy, uy, uy. Parecía que venían dos, pero no. Ahí lo está amarrando un paquetito. Ahí lo tiene dos únicamente. El toque de espaldas. Abismo Negro es el que estaba sacando la mejor parte. Y se enoja Estrella. Y ahí lo está llevando de nueva cuenta. Cuéntale ahí con el... Con razón, no estaba Estrella Dorada. Aquí en la Coliseo estaba en problemas. Tenía una rajada. Ay, papi. Aquí con esas patadas intentaba sacarlo del cuadrilátero. Ahora sí lo hace. Y se proyecta Estrella Dorada Junior. Impresionante. Y ahora intocable. Volando desde la tercera. Mientras tanto, Alan Stone reacciona. Intocable va con patadas voladoras. Va fuera de Néstor. ¿Preparados para volar? Pues nada más le bailó. Y ahora sí el vuelo. Intocable, compañero, cayendo sobre Alan Stone. Y ahí está Pirata Morgan y el zorro. Pueden decidir esta lucha más. Sin embargo, no son los capitanes. Están contando los referis. Ahí, precisamente, en donde el zorro dice, finiquitadas las acciones. Podría ser, podría ser. Y el zorro. Sí pueden decidir la lucha, Javier, porque ya están, ya pasaron los 20 segundos. Se resbaló, se resbaló el zorro. Se movió las cuerdas. El pirata. Ahora sí, aquí lo traen con la especialidad de Javier. Y allá está, precisamente, en un medio cangrejo, en donde ya está venciendo. Ya está venciendo. Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando? Está llegando un mariachi que no es el de la Coliseo. Es Ator. Es Ator y Antifaz. Le están echando a perder la lucha estrella dorada. Entonces, ya no me cuentes de ese ganadito. Pues bueno, ahí está Ator y Antifaz. Y se les une a Bimo Negro para tremenda pateada que le hacen. Y los descalifica. Vencedores por la vía de la descalificación. Intocable. El zorro. Y Estrella Dorada Junior. ¡Vencedores por la vía de la descalificación! ¡Vencedores por la vía de la descalificación! No, no puede ser posible que los descalifiquen por golpearlos, por masacrarlos. ¡Se lo merecían! No, no, señor. Están golpeando a la gente que no estaba programada en esta lucha. Querían acabar con la presentación de Estrella Dorada. A ver, ¿qué dice pirata? Quiero que toda la gente oiga esto. Déjalo. Yo no necesito que tú ni Ator me ayuden. Yo solito puedo. Puedo con él. Y también puedo contigo, Antifaz. Porque soy el mejor luchador del mundo. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Y todo, todo el norte lo sabe. Que soy superior a ti. Y toma, Daca, toma, Daca. Y mira nada más lo que le dio este, que es el pirata Morgan Antifaz. Entonces, nosotros, nosotros nos vamos. Por metiche. Por metiche, sí es. Pero nosotros nos vamos esperando haber reservido el día de hoy a nombre de Miguel Ángel González, Omar Díaz. Entra, brazo. Perdón que te interrumpa, pero entró el brazo. También, Daniel Mena, que estuvo presente aquí en la transmisión. Jorge Rodríguez. Jaime García. Y nuestro productor, Juan Trujillo. Nosotros, el vaquero también. El vaquero que estuvo presente. Nos despedimos, Papirri. Bienvenido a Llaves y Candados. Muchas gracias y saludos a toda la gente que sigue la transmisión de Llaves y Candados. Aquí estamos nuevamente en la lucha, la lucha. Al DJ Beto, gracias. DJ. Ya les salió, Papirri. Qué bueno que estás con nosotros. Yo ya te extrañaba. El consejo de esta noche.